¡Ponte las pilas, chaval! ¡Hemos llegado! Próxima parada, Trua, la tierra olvidada. ¡Ponte a hangar la en la calle! ¡Ponte a ingresar! ¡Ha! ¡Por favor nolungsos! ¡Ah! Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Oh! ¡Mira! ¡El tesoro! ¡Espera! ¡Quita las manos del tesoro! ¡Yo estoy a cargo! ¡Hazte a un lado! ¡Parad, avariciosos insensatos! ¡Mirad fuera! ¡Demonios! ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¡Atención! ¡Vamos! ¡Van a acabar con nosotros aquí! ¡Con la mierda el contrato! ¡Coged cuanto podáis! Ese no era el trato. ¡Bah! ¡Quién tiene la espada pone las normas, chaval! Parece muy normal. Parece que vamos por buen camino. ¡Sígueme y mira por dónde pisas! ¡Ja, ja! ¡A quien madruga nos le ayuda! ¡Eh! ¡No te muevas! ¡Otra vez los Trolls! ¡Tendremos que abrirnos paso! ¡Preparaos para luchar! ¡Gaho! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Captain, vienen más trolls! Esto lo tengo. Cuento contigo. ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡Gracias! 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 Bueno, pues... Aquí es donde nos separamos. Pero no te preocupes, volveremos a vernos. ¡Ah! Tú y yo... tenemos un destino. El orgullo de los leones. Entonces es Brightholm. Pongámonos en marcha. No hagamos esperar al destino. No. 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 No.